En el vídeo que subí la semana pasada, os comenté que el desmantelamiento de la Unión Soviética dio lugar a muchos conflictos nacionales y étnicos en las distintas exrepúblicas soviéticas. Georgia fue uno de esos países y dentro del estado georgiano surgieron dos repúblicas con reconocimiento limitado, pero de facto independientes, que son Abjasia y Osetia del Sur. La semana pasada traté la cuestión de Osetia del Sur y las consiguientes guerras que se libraron en los años 90 y en el 2008. Y en este vídeo me toca hablar sobre Abjasia para que entendáis cuáles fueron los problemas étnicos y nacionales que se dieron en Georgia tras el desmantelamiento de la URSS. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Conocer la cuestión de Abjasia y Osetia del Sur es sumamente importante porque hoy, con la guerra de Ucrania vigente, adquiere una importancia significativa porque al estar dos repúblicas de facto independientes en la esfera de influencia de Rusia y Georgia, haciendo todo lo posible para entrar en la Unión Europea y en la OTAN, el comienzo de las hostilidades en Georgia puede provocar la externalización de la guerra de Ucrania a Georgia. Tal vez habéis oído hablar sobre Abjasia, pero me imagino que muchos desconoceréis dónde está, cuál es su desarrollo histórico y por qué está actualmente en conflicto con Georgia. Así que, primeramente, os voy a dar unos datos básicos sobre Abjasia y después hablaré de su historia para que conozcáis Abjasia a fondo. La República de Abjasia es un estado con reconocimiento limitado, pero que en la práctica actúa como un estado independiente. Los estados que reconocen Abjasia como un estado soberano e independiente son Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria, mientras que el resto de los países de la comunidad internacional entienden que Abjasia es una entidad territorial autónoma que forma parte de Georgia. Abjasia está situada en la zona occidental de Georgia, concretamente se sitúa en el sur de la cordillera del Cáucaso y en el noreste o la zona oriental del Mar Negro y su capital es Sujumi. A diferencia de Osetia del Sur, Abjasia está mucho más desarrollada y el turismo es un pilar de la economía. Incluso el índice de desarrollo humano de Abjasia es relativamente alto con un 0,745 al nivel de países como Azerbaiyán, Argelia o Ecuador. Bien, entendidos estos datos básicos sobre Abjasia, ahora me toca hablar sobre su desarrollo histórico. Abjasia es un lugar histórico, ya que formaba parte de Kólkida, que según la mitología griega fue donde se llevaron el vellocino de oro los argonautas. Los griegos fundaron colonias comerciales en la zona y fueron ellos quienes fundaron la actual capital de Abjasia, Sujumi, que lo llamaron Dioscurias. Después pasó a formar parte del imperio romano y posteriormente del imperio bizantino. Por aquellos años, la región fue conocida como Lázica. Durante los siglos VI y VII d.C., varios reinos cristianos del Cáucaso fueron invadidos por el califato de Omeya, pero Lázica resistió, por lo que muchos georgianos emigraron al reino cristiano que había resistido en el Cáucaso. Con el tiempo, Lázica fue obteniendo mayor autonomía hasta que en el año 767 se constituyó el reino de Lázica. Entre los siglos X y XI, los árabes sufrieron varias derrotas en Georgia y se creó el reino unificado de Georgia en el que Abjasia, por aquel entonces Lázica, fue incorporado al reino unificado. Entre los siglos XII y XIII, Abjasia y Georgia resistieron las distintas invasiones de los seluícidas. Incluso una gran parte de Georgia cayó en manos de ellos, exceptuando Lázica, que resistió y nuevamente experimentó una migración de los georgianos a su territorio. Pero, en el siglo XIII fueron invadidos por los mongoles, en el siglo XV por los otomanos. La llegada de los otomanos fue seguida por un proceso de islamización de los abjasios y, durante mucho tiempo, hubo una división entre los cristianos y los conversos que provocó no pocas disputas entre las élites abjasias. Las disputas también se centraron en el debate de acerca de qué imperio debía gobernar Abjasia, el imperio ruso o el imperio otomano. Para la mitad del siglo XIX, Abjasia ya formaba parte del imperio ruso y fue incorporada a la provincia de Kutaisi, en el Cáucaso. Con la incorporación de Abjasia a Rusia, comenzó la repoblación de la región con rusos y la consiguiente rusificación de la zona. Aunque no fueron únicamente los rusos quienes emigraron a Abjasia, porque armenios y georgianos también se desplazaron a Abjasia. Con el comienzo del periodo revolucionario de 1917, Abjasia, al igual que muchas otras regiones que formaban parte del imperio ruso zarista, experimentaron un terremoto político en el que se mezcló la lucha por la liberación nacional, la lucha de clases y la primera guerra mundial. En el caso concreto de los abjasios, cuando se dio la revolución de febrero, se quedaron en un limbo político geográfico, por lo que los abjasios consideraron formar parte de la efímera república de las montañas del Cáucaso, aunque finalmente decidieron no hacerlo. La recién constituida República Democrática de Georgia se adelantó y controló Abjasia, alegando que la región era una parte indisoluble de la nación georgiana. Sin embargo, los bolcheviques abjasios no querían formar parte de la República Democrática Burguesa y Menchevique de Georgia, por lo que manifestaron su repulsa organizando varias comunas que funcionarían como los soviets de Rusia. El líder bolchevique abjasio fue Néstor Lakova y aunque en 1918 huyó de Abjasia porque las potencias centrales apoyaron a Georgia, pero regresó en 1921 para crear un comité revolucionario que facilitaría la entrada de las tropas del ejército rojo para entregar el poder a los bolcheviques y los soviets georgianos. Mientras que la Rusia soviética trataba de entregar el poder a los soviets de Georgia, los bolcheviques abjasios trabajaron para integrar Abjasia en Rusia, pero las autoridades bolcheviques de Rusia lo rechazaron. En su lugar, Lakova y otros bolcheviques abjasios crearon la República Socialista Soviética de Abjasia, pero hubo una anomalía por parte de los bolcheviques y sobre todo por parte de Stalin que hay que admitir que no solucionó de la manera más efectiva la cuestión de Abjasia. Los bolcheviques abjasios crearon la República Socialista Soviética de Abjasia, pero el gobierno soviético no quiso dejar a Abjasia como un verdadero estado soviético, sino que le permitieron tener el estatus de República Socialista Soviética, pero dentro de la República Socialista Soviética de Georgia, lo que supone una anomalía dentro de la URSS. Ninguna otra república soviética estaba integrado dentro de otra república socialista soviética. Solamente las repúblicas autónomas socialistas soviéticas estaban integradas dentro de las repúblicas soviéticas. Sin embargo, el caso de Abjasia fue muy raro porque fue considerado como una república soviética, pero no era plenamente independiente porque se quedó teóricamente asociado a Georgia. Esto dio lugar a roces entre los abjasios y los georgianos y, como no, con las autoridades soviéticas. Para que entendáis a fondo esta anomalía territorial y política de la URSS, os voy a exponer los siguientes hechos históricos. A finales de 1921, a instancias de Moscú, Georgia y Abjasia, iniciaron una serie de conversaciones para efectuar la mejor integración de Abjasia en Georgia, pero manteniendo Abjasia el control de su región. De dichas conversaciones salió el siguiente tratado que recogía los siguientes puntos. 1. La República Socialista Soviética de Georgia y la República Socialista Soviética de Abjasia entran en una unión política, militar y económico-financiera. 2. Para cumplir con el objetivo antes mencionado, ambos gobiernos declaran la fusión de los siguientes comisariados. Militar, finanzas, agricultura popular, correos y telégrafos, la checa, el comisariado popular de justicia y transporte marítimo. Así pues, Abjasia pasaba a formar parte de Georgia por imperativo legal y esto fue recogido también en la Constitución Soviética de Georgia que decía que existía un tratado especial de unión entre Abjasia y Georgia. Aunque, para el resto de la URSS, Abjasia formaba parte de Georgia, los abjasios tenían pleno control de su territorio y tenía mayor autonomía que las típicas repúblicas autónomas socialistas soviéticas que podían existir dentro de las distintas repúblicas soviéticas de la URSS. Abjasia constaba de una constitución propia, un ejército nacional, símbolos y estandartes nacionales propios. Pero pronto surgió un problema entre las autoridades bolcheviques. Al crear el precedente de conformar Abjasia como una república socialista soviética, pero dentro de una república socialista soviética mayor, que en ese caso era Georgia, se abría la puerta para que otras repúblicas autónomas socialistas soviéticas exigieran la elevación de su estatus a república soviética para constar de su propia constitución, ejército y demás. Por lo que, pronto empezaron las discusiones sobre qué hacer con Abjasia. Una de las propuestas fue degradar el estatus de Abjasia a una república autónoma, pero hubo ciertas diferencias al respecto. No obstante, algunas acciones del gobierno de Abjasia liderado por la COVA, como no implantar la colectivización de manera acelerada como se hizo en el resto de la URSS, sino hacerlo gradualmente. Y las primeras manifestaciones de los bolcheviques abjasios que tenían en mente separar Abjasia de Georgia, convenció a la mayoría del gobierno soviético de degradar el estatus de Abjasia a una república autónoma dentro de Georgia. Por lo tanto, en 1931, el gobierno soviético degradó el estatus de Abjasia y quedó conformada como una república autónoma dentro de Georgia. Esta acción no gustó a los abjasios, que protagonizaron protestas políticas en contra de la decisión adoptada por las autoridades soviéticas. A los abjasios no les gustó la degradación de su república, Pero lo importante es que las diferencias y disputas étnico-nacionales entre abjasios y georgianos se minimizaron durante el periodo que formaron parte de la Unión Soviética. La Abjasia soviética fue una de las regiones más prósperas de la URSS y la más próspera de la República Soviética de Georgia. Abjasia exportaba tabaco y para que os hagáis a la idea del peso que tenía la industria tabaquera de la región, el 52% del tabaco exportado de la URSS provenía de Abjasia. Aparte del tabaco, Abjasia también producía cítricos, sobre todo mandarinas. Y gracias a todo esto, los abjasios tuvieron un nivel de vida bastante alto dentro de la URSS. No solo eso, Abjasia era uno de los centros turísticos de la URSS y muchos ciudadanos rusos, sobre todo la élite soviética, iban a Abjasia de vacaciones. En muchas ocasiones, el mismo Stalin decidió irse a Abjasia de vacaciones. Es totalmente cierto que pese que Abjasia era una república autónoma dentro de Georgia, su autonomía fue vulnerada en más de una ocasión por Georgia y que incluso las autoridades georgianas apoyaron la georgización de Abjasia. Sin embargo, esto nunca se consiguió del todo porque los abjasios se resistieron a dichos intentos y siempre elevaron sus quejas a las autoridades soviéticas para que se preservara el siguiente derecho recogido en la Constitución de Abjasia de 1925. Todas las nacionalidades que pueblan la República Socialista Soviética de Abjasia tienen garantizado el derecho al libre desarrollo y uso de la lengua materna, tanto en organismos nacionales, culturales como en organismos estatales en general. En 1978, bajo el mandato de Brezhnev, los abjasios vieron cómo la georgización fue rechazada y las autoridades soviéticas se comprometieron a cumplir y respetar la autonomía de Abjasia. La buena vida que tenían los abjasios dentro de la URSS comenzó a torcerse con la llegada de Gorbachev. Como ya os expliqué en los vídeos que dediqué a los últimos años de la URSS de Gorbachev, el entonces secretario general del PECUS vio cómo el ala dura del partido y una gran parte de la clase trabajadora se oponía a la perestroika, por lo que se apoyó en los liberales, socialdemócratas y los nacionalistas que existían en las repúblicas soviéticas. En las repúblicas, Gorbachev incitó a la creación de frentes pro-perestroika que con el tiempo mutaron a frentes nacionales abiertamente independentistas y en Georgia esto no fue ninguna excepción. Cuando los nacionalistas georgianos comenzaron a organizarse para separar Georgia de la URSS, los abjasios vieron esto con temor porque entendieron que la independencia de Georgia supondría la total georgización de Abjasia. De modo que los abjasios optaron por seguir formando parte de la URSS. Para ello, escribieron al soviets supremo de la URSS exigiendo que Abjasia recuperara el estatus de república socialista soviética que tuvo en los años 20. Ese escrito es conocido como la declaración de Ligny y fue firmada por el rector de la Universidad Estatal de Abjasia. La declaración de los abjasios no gustó a los georgianos que vivían en Abjasia y protestaron, por lo que fueron hostigados por los abjasios. Lo que estaba ocurriendo en la capital de Abjasia se externalizó a Tiflis y los nacionalistas georgianos introdujeron en sus demandas que la nueva Georgia independiente mantuviera su control sobre Abjasia. Los nacionalistas georgianos respondieron a la declaración de Ligny convirtiendo la Universidad Estatal de Sujumi en una sucursal de la Universidad Estatal de Tiflis y esa acción provocó los primeros enfrentamientos armados entre abjasios y georgianos. Los enfrentamientos étnicos y nacionalistas en Sujumi fueron tan grandes que el ejército rojo tuvo que intervenir, pero no pudieron evitar que 18 personas perdieran la vida y que 448 fueran heridas. Durante los últimos tres años de la URSS, tanto Abjasia como Georgia intentaron agotar la vía legal para evitar el enfrentamiento armado directo. Georgia hizo todo lo posible para abolir la autonomía de Abjasia a la vez que trabajaba para independizarse de la URSS. Por su parte, Abjasia declaró en 1990 su independencia de Georgia y manifestó su voluntad de quedarse dentro de la URSS. Pero los verdaderos problemas entre Abjasia y Georgia vendrían tras la independencia de Georgia. Cuando la URSS ya estaba a punto de ser desmantelada, Georgia declaró su independencia el 9 de abril de 1991. Pero claro, esa independencia, según los georgianos, incluía Abjasia y Aosetia del Sur, dos territorios que ya habían manifestado su intención de continuar en la URSS como repúblicas independientes, por lo que se avecinaba una dura disputa armada entre Georgia y las dos repúblicas rebeldes. El primer año de la Georgia independiente fue muy duro, porque, por un lado, en enero de 1991 ya había estallado la guerra osetio-georgiana. Y, por otro lado, dentro de Georgia, el presidente, Kamsahurdia, se encontraba al borde de la guerra civil, porque el grupo paramilitar nacionalista, Mejdrioni, operaba dentro del país para derrocarle. De hecho, lo consiguieron, y en enero de 1992 fue sustituido por Edward Sebarnatze. Con la llegada del nuevo presidente, se abolió la constitución soviética georgiana, y esto fue entendido por los abjasios como un acto consciente en contra de su autonomía, de modo que el 23 de julio de 1992 respondieron declarando la independencia. En este punto, hay que entender lo siguiente. Derrocado Kamsahurdia, muchos de sus partidarios huyeron a Abjasia, e incluso, en un acto desesperado de interrumpir la presidencia de Sebarnatze, secuestraron al ministro de interior georgiano y lo llevaron a Abjasia. Como os imaginaréis, esto sirvió como justificación para que Georgia atacara con todo Abjasia, ya que, si lo pensáis bien, Georgia pretendía acabar con los intentos secesionistas de los abjasios, con los partidarios de Kamsahurdia, que se encontraban en Abjasia, y los georgianos que vivían en Abjasia, exigían la intervención militar georgiana. Así que, no se lo pensaron dos veces, y los militares georgianos entraron en Abjasia. La guerra abjasio-georgiana comenzó el 14 de agosto de 1992, y los primeros enfrentamientos se dieron en las cercanías de Sujumi. Incluso los georgianos llegaron a firmar el 18 de agosto que habían tomado la capital. El gobierno abjasio tuvo que trasladarse a Gudauta, y desde allí intentaron organizar un frente que pudiera combatir contra los georgianos. De esta manera, distintas etnias prorrusas, como los osetios, el sector prorruso de Chechenia, cosacos, ciudadanos del Donbass, acudieron a la llamada de los abjasios, y crearon la Confederación de Pueblos Montañeses del Cáucaso. En los últimos días de agosto de 1992, Georgia se veía muy segura de la victoria en Abjasia, y cometió un error muy grave. El 25 de agosto, el comandante militar georgiano, Georgi Karkarashvili, amenazó a los abjasios con el inicio de una limpieza étnica, si no dejaban de lado sus intentos secesionistas. Y estas palabras sirvieron de justificación para que el otro bando, también cometiera distintas atrocidades contra georgianos étnicos. Lógicamente, las noticias de limpiezas étnicas por parte de abjasios y chechenos contra los georgianos, provocó que estos hicieran lo mismo en Sujumi, convirtiéndose la guerra de Abjasia en una guerra en la que asesinaron a muchas personas, incluyendo inocentes, por el mero hecho de pertenecer a una etnia u otra. El 3 de septiembre, Rusia, que teóricamente se declaraba neutral, y digo teóricamente porque se ha demostrado que apoyó a los abjasios, por ejemplo, bombardeando posiciones georgianas, suministrando material bélico abjasia y con la participación de varios comandantes y militares rusos en la contienda, se consiguió un alto al fuego. Pero este alto al fuego no fue respetado por los abjasios y sus aliados, que aprovecharon el momento para tomar el control en Gagra. En 1993, los abjasios avanzaron posiciones llegando a Sujumi y en julio de 1993 se libraron los combates más violentos por la región y la ciudad de Sujumi. La capital de Abjasia fue tomado por los abjasios el 27 de septiembre de 1993 y a partir de ahí se iniciaron conversaciones para que acabara la guerra. Las consecuencias de la guerra abjasio-georgiana fue que Abjasia quedara como un estado de facto independiente, aunque de yure seguía perteneciendo a Georgia. La guerra dejó un total de casi 5.000 militares muertos, 1.820 abjasios víctimas de las limpiezas étnicas cometidas por los georgianos, según el gobierno de Abjasia, y entre 20.000 a 30.000 georgianos fueron víctimas de las limpiezas étnicas cometidas por los abjasios y sus aliados, según el gobierno georgiano. Como os imaginaréis, los datos proporcionados tanto por Abjasia como por Georgia son objeto de debate que sirven para alimentar el discurso nacionalista de unos y otros, pero yo os he hablado de las cifras que ellos proporcionan. Lo que sí es cierto es que casi 300.000 georgianos tuvieron que salir de Abjasia por temor a que fueran asesinados. Otra consecuencia del final de la guerra fue que las tropas rusas, conocidas como fuerzas de paz, entraron en Abjasia para evitar una futura escalada bélica y algunas tropas de la ONU hicieron lo mismo entrando en Georgia. Aunque entre finales de 1993 y principios de 1994 se consiguió acabar con el enfrentamiento armado entre Abjasia y Georgia, no penséis que esto se acabó aquí, porque en los siguientes años hubo nuevos enfrentamientos. En 1998 se dio la Segunda Guerra Abjasio-Georgiana, también conocida como la Guerra de los Seis Días de Abjasia. La mayoría de los combates se dieron en el sur de Abjasia, concretamente en el distrito de Gali, en el que se encontraba cierto número de georgianos. De 1996 a 1998, los pocos georgianos que quedaban en el sur de Abjasia y que se congregaban en la región fronteriza con Georgia, se organizaron para crear la Legión Blanca y los Hermanos del Bosque para realizar actos terroristas en contra de las autoridades abjasias. La guerra estalló el 18 de mayo, cuando unos 300 guerrilleros georgianos entraron en Gali y atacaron una comisaría de policía matando a 17 agentes. El 20 de mayo, las fuerzas armadas abjasias entraron en Gali para expulsar a las guerrillas georgianas y después de varios días de guerra, los abjasios tomaron el control de Gali. La tregua se firmó el 25 de mayo bajo la supervisión de la ONU. El resultado directo de esta miniguerra fue la continuación del éxodo de los georgianos a Georgia y el aumento del odio de los abjasios al estado georgiano. Con la llegada de Putin al poder en Rusia, las relaciones entre Abjasia y Rusia mejoraron e incluso Rusia llegó a sortear el bloqueo económico impuesto a Abjasia para ayudar a sus ciudadanos. Los gobernantes abjasios se fueron dando cuenta de que la situación política en la que se encontraban no iba a durar para siempre y que no podrían existir como un estado de facto independiente. Por lo que lo más sensato era acercarse a Rusia para conseguir un aliado seguro. Y así fue. Rusia tenía interés en expandir su esfera de influencia en Abjasia para que en un futuro Georgia también entrara en su esfera de influencia. Algo verdaderamente difícil porque desde la revolución de las rosas de 2003 que llevó a Saakashvili al poder en Georgia, el país estaba acercándose a la Unión Europea y a la OTAN. Aún así, Rusia tenía dos cartas en Georgia que eran Abjasia y Osetia del Sur, por lo que una alianza estratégica con ellos era conveniente tanto para las repúblicas no reconocidas como para Rusia. En 2004 hubo otro suceso que acercó Abjasia a una guerra civil. En ese año se celebraron elecciones presidenciales y tanto el presidente saliente que era Vladislav Arzimba como Putin mostraron su apoyo a Raúl Kachimba. Pero su rival, el empresario Sergei Vagapash, que había sido acusado de ser pro-occidental y pro-georgiano, ganó las elecciones en unas elecciones un tanto fraudulentas. La Corte Suprema de Abjasia determinó que la victoria de Vagapash era legítima y estallaron enfrentamientos entre los partidarios de Kachimba y Vagapash. Después de dos días de enfrentamientos entre los dos bandos, los dos candidatos a la presidencia decidieron unirse y crear un gobierno de coalición para acabar con las hostilidades y evitar una guerra civil. Así pues, Vagapash fue nombrado presidente y Kachimba vicepresidente. No os olvidéis en ningún momento lo que estaba pasando en Georgia, porque con la llegada de Saakashvili al poder, el nacionalismo georgiano volvió a coger trascendencia en el país. Saakashvili, que demostró ser un verdadero títere de occidente, trabajó para ganarse el apoyo de las masas georgianas en caso de un intento de anexión militar de Abjasia y Osetia del Sur, y esto encendió todas las alarmas en Abjasia y Osetia del Sur. El primer intento de hacerse con Abjasia se dio en el 2006. En ese año, el gobierno georgiano, con la excusa de eliminar al señor de la guerra, Emsar Kivichiani, entró en el valle de Kodori y se hicieron con el control del valle. A partir de ahí, el valle de Kodori fue renombrado como Alta Abjasia, pero lo más importante de este hecho fue la manifestación práctica por parte del gobierno georgiano de querer intervenir militarmente en Abjasia para anexionarla. Como os comenté en el vídeo de la semana pasada en el que traté el tema de Osetia del Sur, el gobierno georgiano de Saakashvili empezó a acercarse a la Unión Europea y a la OTAN para alejarse de la esfera de influencia de Rusia. En abril de 2008, se celebró una cumbre de la OTAN en Bucarest y los otanistas valoraron la entrada de Georgia y de Ucrania a la alianza. Pero claro, Georgia nunca podría entrar en la OTAN si no conseguía controlar todo su territorio nacional, incluyendo Abjasia y Osetia del Sur, y sobre todo, sin haber expulsado a las fuerzas de paz rusas. El gobierno georgiano intentó persuadir a los osetios y a los abjasios negociando la creación de una Georgia federal que concediera autonomía a estas dos regiones. Sin embargo, Abjasia y Osetia del Sur difícilmente volverían a formar parte de Georgia después de las guerras que habían librado en los años 90 y sobre todo, por las intenciones pro-occidentales del ejecutivo georgiano. Ante la constante negativa de Abjasia y Osetia del Sur de formar parte de una nueva Georgia federal, Saakashvili, entendió que la única opción era controlar los territorios mediante la vía militar. Además, la pequeña victoria que consiguió en el 2006 en el Valle de Kodori le convenció para repetir la operación, pero esta vez lanzando sus tropas a Osetia del Sur y después a Abjasia. Los servicios de inteligencia rusos, que llevaban tiempo investigando las intenciones del gobierno georgiano, avisaron a la comunidad internacional de la intención georgiana de lanzar dos operaciones militares contra las regiones rebeldes. La operación Campo Limpio contra Osetia del Sur y la operación Roca contra Abjasia. Entre el 7 y el 8 de agosto comenzó la segunda guerra osetio-georgiana, pero pese que Georgia atacó primero a Osetia del Sur, tenían en mente atacar también a Abjasia, por lo que muchos abjasios empuñaron las armas y marcharon a Osetia del Sur para combatir a los militares georgianos, puesto que entendían que la causa de los osetios era su misma causa, la lucha por la soberanía nacional. Abjasia no esperó a que Georgia derrotara a Osetia del Sur y que posteriormente fueran a su territorio a hacer lo mismo, sino que tomó la delantera y decidieron atacar el Valle de Kodori, que desde 2006 estaba bajo control de Georgia. Abjasia obtuvo una contundente victoria en la batalla del Valle de Kodori y fueron ayudados por las tropas rusas que usaron Abjasia para entrar en territorio georgiano. Entre el 12 y el 14 de agosto, todas las partes involucradas en el conflicto de Georgia con Osetia del Sur y Abjasia firmaron un acuerdo de paz que frenó las intenciones de anexión de Georgia y aumentó la presencia de Rusia en el Cáucaso. Con el fin de las hostilidades, Rusia acabó reconociendo a Abjasia y a Osetia del Sur como estados independientes y después de Rusia, otros países soberanos hicieron lo mismo. En 2014, Rusia afianzó sus relaciones con Abjasia y Osetia del Sur firmando con ellos acuerdos militares en el que Rusia se comprometía a defender esas dos repúblicas no reconocidas en caso de que Georgia lanzara un nuevo ataque. A partir de ahí, Rusia ha consolidado su influencia práctica en Abjasia y los abjasios han salido bastante beneficiados económicamente en comparación con sus compañeros Osetios. Bien, hasta aquí el desarrollo histórico de Abjasia. Ahora, para que entendáis plenamente la República de Abjasia, os voy a hablar sobre la política, la economía y algunos datos sociales de Abjasia. Vamos primero con la política. Como lo he repetido a lo largo del vídeo, la República de Abjasia es un estado con soberanía limitada pero que, de facto, actúa como un estado independiente. La república es una república semipresidencialista cuyo presidente es Aslan Benzania y el primer ministro es Artur Mikbabia. El país está dividido en siete distritos que son Gagra, Gali, Gudauta, Gulrepish, Ochamchira, Suhumi y Takrbarcheli. Y la capital del país es Suhumi. El estado de Abjasia reconoce el idioma abjasio como el único idioma estatal, pero en el país realmente se habla abjasio, ruso y georgiano. Y en el país viven 245.246 personas. En cuanto a la economía de Abjasia, debo decir que les va bastante mejor que a sus compañeros sudosetios. Dentro de la URSS, la Abjasia soviética fue una de las regiones más prósperas del estado soviético y la más próspera de Georgia. Y aunque el desmantelamiento de la URSS, la guerra de 1992, la guerra de los seis días de 1998, la batalla por el Valle de Kodori y el bloqueo económico internacional les ha pasado factura, los abjasios han sabido sostenerse de una manera u otra. Históricamente, los abjasios se han dedicado a la agricultura y especialmente al tabaco y a las frutas cítricas, destacando la producción de mandarina. Pero con el tiempo, la industria de envasado, de carne y las madereras han tomado importancia en la economía nacional. Pero si por algo destaca Abjasia, es por el turismo. En la era soviética, supieron explotar el turismo y en la actualidad también lo hacen. Al ser una región costera y sus costas son bañadas por el Mar Negro, muchas turistas rusos deciden viajar a Abjasia puesto que está cerca de Sochi, pero es mucho más barato que la ciudad costera rusa. En cuanto a los datos macroeconómicos, he de decir que el índice de desarrollo humano de Abjasia es de 0,745, que según los indicadores internacionales, está considerado como un nivel de vida alto. El PIB nominal de Abjasia es de 500 millones de dólares según los datos del gobierno. Y en el país se utilizan dos divisas, el Apsar nacional y, como no, el rublo ruso. Y para terminar, una curiosidad. Abjasia consta de una selección de fútbol que está inscrita en la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, más conocido como CONIFA, en el que se encuentran muchas selecciones de estados no reconocidos por la comunidad internacional. Pues, en el 2016, Abjasia organizó el Mundial de Fútbol de la CONIFA y la ganó, convirtiéndose en el campeón del mundo de las selecciones de fútbol no reconocidas. Y, para colmo, en 2019, Osetia del Sur ganó el Mundial de Fútbol de la CONIFA que se celebró en el Alto Carabaj. La cuestión de Abjasia y Osetia del Sur tiene una importancia geopolítica increíble, puesto que estas dos repúblicas no reconocidas, pero de facto independientes, están alineados con Rusia y enemistadas con Georgia. No obstante, la oposición georgiana pro-occidentalista ya ha manifestado su intención de unirse a la Unión Europea y a la OTAN, pero para ello necesitan controlar los territorios de Abjasia y Osetia del Sur. ¿Comenzará una nueva guerra en Georgia? ¿Se le abrirá un nuevo frente a Rusia? Lo veremos en un futuro. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara sobre la guerra entre Rusia y Chechenia? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gunroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud camaradas.